Estamos en una sociedad que está bien rara, porque ahora los jóvenes necesitan coach de vida. Y te vas a pedir algún día y la chingada, y te tienes que disfrutar tu vida. Ah, cabrón, y va a chingar. O sea, cinco mil bolas por el que te diga esa mamada, güey, fíjate. Va a haber un viaje a Cancún para irnos a encontrar nosotros mismos. Ah, chinga. No es posible que estemos así, de verdad, güey. Y ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos la culpa. Las parejas jóvenes. ¿Cuántos hijos tienen? No, no vamos a tener hijos. No vamos a tener hijos. Tenemos perrijos. ¿Chingos es eso, güey? Y la foto de Navidad, con tus nietos. Me dicen, con mis nietos, mis hijas, güey, con el pinche perro. No, no, chingas nietos de tu mamá. No, ¿cómo, güey? Un perro, ¿cómo va a ser mi nieto? Y los quieren un chingo más que... Y todavía me dicen, ay, no, es que los perros que la chingan... Y los visten, güey. Los traen en carriola. Y yo he visto a los niños con collar. Fíjate nomás ahí como... Y a los perros en carriola. Pues bueno, qué pinche mundo alrevesado, cabrón. Está mal, está al revés el pinche mundo. En serio. Y dije... Donde una pareja, imagínate, que tenga perros de amadigacos y la chinga. Todos los animales, adiós y por haber. Y tengan un niño. Y el niño le diga al doctor. Si el niño es alérgico, no puede tener perros. A ver, güey. Te imagino, pues... Pues déjale al niño a tu mamá, pues ni modo. O sea, el perro llegó antes que el niño, ok. Tiene más derechos. ¡Ah, cabrón! Así está el mundo ahora. Los millennials andan... Yo los vi, cabrón. En la playa. A un chingo de güey. Dice... ¿Qué andan haciendo, mijo? Yo, de pendejo, en la mañana porque... Pues la prósata me despierta temprano a mí. Sí. La güey, ya tengo que ir a mirar a huevo, güey. O sea, estoy dormido. Y yo una de dos. O me meo en la cama o tengo... O me despierto, güey. O sea, a veces me he mirado en la cama, güey. Pues yo digo... Y cuando quiera cagar, ¿cómo le voy a hacer, güey? Entonces mejor me despierto. Para irme acostumbrando, me despierto. Y vi un chingo de chavos, 20 añeros, 25 años. O sea, levanta. En la playa. Digo, ¿qué andan haciendo, mijo? Yo me tiche como la chingada. Andamos limpiando la playa. A cabrón. Limpiando la playa. Pues estaba limpia. No, pero es que andamos recogiendo colillas de sicarros. Para que no se contamine el mar. Andamos limpiando. Limpia tu cuarto, huevón. Un pinche cuarto todo cochino, güey. Todo cochino el pinche cuarto. El baño, los calzones ahí. Y yo digo, ¿qué hay calzones? No te daba lo mismo ponerlo en el bote. No, ahí los pinches calzones. No mamen, güey. Sí, digo, la verdad, güey. Estamos en una sociedad que está bien rara. Porque ahora los jóvenes, porque se puso muy de moda, necesitan coach de vida. Todos, güey. No un psicólogo. Un coach de un curso de un cabrón. Y ven videos de cabrones motivacionales. Y te vas a m*** algún día y la chingar. Y te tienes que disfrutar tu vida. No, cabrón. Y va a chingar. Y esto es que tu voluntad tiene que ser inquebrantable. Porque Dios te dice, ah, que espérate, güey. No, man. O sea, cinco mil bolas por el... ¿Por qué te digas esa mamada, güey? Férate. Va a haber un viaje a Cancún para irnos a encontrar nosotros mismos. Ah, chinga. O sea, no se encuentran, güey. Tienen que ir a Cancún para encontrarse. Mira qué chingos eres. Y les cobran un chingo de lana, güey. Y para que estando ahí les digan... Ay, te dicen. No, es que... Es que desde que fui a ese curso, güey. No mames, yo le encontré sentido a mi vida, güey. O sea, antes no tenía sentido. No, no. Es que el güey en el curso me dijo que yo tengo que disfrutar mi vida. Y que tengo que valorar lo que tengo. Y que tengo que ser feliz ahora con lo que tengo. Y que el mañana, pues, a lo mejor llega y a lo mejor no llega. Y que le dije. Ah, cabrón. Eso me suena a la canción de Napoleón. Vive feliz ahora mientras... ¿Para qué fuiste, pendejo? Pon en Spotify. Ponle. Se llama Vive de Napoleón. Nada te llevarás cuando... Es la misma mamada, güey. Y no te cobraron todo el pinche dineral para ir hasta allá. A que te digan las mismas pendejadas, güey.